hola hola amigos hola amigos y amigos de youtube catal aqui mismo se va a rodar una parte diferente de mi nuevo tema os lo pondre ahi los temas por aqui esto seguro que se va a dar la presentacion y eso y el que no sepa que es esto es vallecas eso lo dice aqui a la sombrita esperando a entrar a trabajar en serio que trabajo y a tomarme el bokata mas preferido del mundo un bokata de pesca por este da like solo me falta el numero para los 800 todos me diran porque esto pero bueno ya fuera de coña el pesca me encanta bueno ya 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 se acabaron la broma bueno en este video aqui mismo se va a rodar una parte de un nuevo tema sabeis yo esperando hasta las 10 y media aqui que como podeis ver bueno no lo podeis ver como no coja yo el telefono mira es que bueno mira como digo todo esto todo esto es esto mira tu barandillas como podeis ver mirar y lo estoy sujetando con el alchavos ya que es viernes y todo esto tal esto es como un video 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 se va por aqui hasta hasta la agua ahi esta mi trabajo estoy esperando hasta las 11 y media jajajaj Eso, vale, estoy oyendo la pedazo de música que hay, mira, me lo enchufo en la cabeza y oigo, y oigo bases, mirad, una base de trapas, no sé si lo habéis oído, bueno, otra vez, y eso, aquí, ahora mismo voy a rapear un poco, bueno, chaito, hasta el próximo vídeo, like y suscríbete, chao.